Cree en lo imposible Cree en lo imposible Cree en lo imposible Y él lo hará Se han levantado una gran tempestad Sopla un fuerte en los vientos, te quieren derribar Confía en Jesucristo, con ansia del hará Mayor es el que está contigo que el que encontrasta Dile a tu problema, conmigo no podrás Dile a tu gigante, te voy a derribar Tu frente al mar rojo, con fe lo cruzarás Es mucho mayor el que contigo hoy está Dile a tu problema, conmigo no podrás Dile a tu gigante, te voy a derribar Tu frente al mar rojo, con fe lo cruzarás Es mucho mayor el que contigo hoy está Tú robas mi luz y mi salvación De quien yo temeré Mi roca fuerte y mi salvación De quien me atemorizaré Nos rejuntaron contra mí los malignos Para comer mis carnes cayeros No hay de que temer, de nuestro lado está el gran rey El león de Judá, contigo está No hay de que temer, de nuestro lado está el rey El león, contigo está Dile a tu problema, conmigo no podrás Dile a tu gigante, te voy a derribar Tu frente al mar rojo, con fe lo cruzarás Es mucho mayor el que contigo hoy está Cree en lo imposible Cree en lo imposible Cree en lo imposible ¿Quién lo hará? Cree en lo imposible Cree en lo imposible Cree en lo imposible ¿Quién lo hará? Tengo la fe que mueve montañas Tengo la fe de poder abrir el mar Tengo la fe que Cristo viene pronto Tengo la fe que está en este lugar Tengo la fe que mueve montañas Tengo la fe de poder abrir el mar Tengo la fe que Cristo viene pronto Tengo la fe que está en este lugar Tengo la fe que,'Cree en lo imposible Tengo la fe que mueve montañas, tengo la fe de poder abrir el mar, tengo la fe que Cristo viene pronto, tengo la fe que está en este lugar.